¿Debió jugar o no debió jugar Lucas Zidaneyer en el Santiago Bernabéu? ¿Se le está tratando injusto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opináis? Yo creo que no. Yo creo que no debió jugar, pero por el simple hecho de que alimentas la morbosidad de que si recién te fichan, no pongas a tu hijo. O sea, yo no digo que esté al nivel, que no lo esté, que creo que no lo está, pero si recién te han fichado, espérate, espérate, porque no lo entiendo. No lo entiendo que lo ponga directamente. ¿Cómo se va a esperar? Si Courtois estaba lesionado y Keylor acaba de llegar. ¿A qué se va a esperar? Si no tiene otro portero. Si está todo el mundo en pleno debate, Keylor-Courtois, Keylor-Courtois, pues con Keylor. ¿Quién ha siempre hecho eso con Keylor? ¿Cuándo ha vuelto de un vinagre? Alimentas esta mesa de redacción, que me parece fantástico porque no da trabajo. En Madrid, si se llama de otra manera, hubiera jugado y no pasaba nada. No, que si se llama de otra manera no hubiese jugado. ¿Es así? ¿Por qué? Yo creo que no. Es decir, aquí se supone que lo saca porque Courtois está lesionado y porque Keylor le quiere dar descanso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo no analizaría tanto el mero hecho de que sea el hijo de Zidane. Simplemente creo que no tiene el nivel como para ser el portero del Real Madrid. Pero tú vas a decir que jugó porque se llama Zidane, si no, no hubiera jugado. Sí, pero porque te conozco otros casos de porteros del Castilla, con muchísimo más nivel que el de este caso de Luka, que no ha tenido la oportunidad. Y con muchísimo más nivel y muchísima más proyección y muchísima más juventud. Porque Luka tiene 20 años ya. Pero si es parte de la plantilla... Otra cosa es que al final de temporada, diga, venga, vale, pues Luka no tiene que jugar en el Madrid porque no tiene nivel. Pero si está en la plantilla, lo tiene que ser para poder usar. Mal vamos. El fundamento del argumento de que Luka Fiat no tenía que jugar es alimentar la morbosidad. Mal vamos. No, es que no entiendo. El argumento, yo tampoco lo entiendo, Miguel. Es lógico, o sea, a ver, a Zidane que le importa lo que piense la gente. Ya sé que le dará exactamente igual, pero es que está poniendo a su hijo que no tiene el nivel del Real Madrid, como bien dice Marco, te dejo acabar. Sí, yo creo que el tema no es ese. El tema es que de lo que piense la gente, o sea, no, Zidane tendrá que hacer un referéndum cada día antes del Bernabéu, una hora antes, y decir, oye, ¿qué votan los socios para ver qué portero juega en cada momento? Vamos a ver, que hayas puesto a Zidane, para empezar, a mí me parece anecdótico. Como lo que le queda al Madrid de temporada, que es anecdótico. Lo que le queda... No, 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 perdona, es que creo que es... No, no, es tan anecdótico como que el Madrid no está jugando una final de Champions con Lucas Zidane de portero. Está jugando un partido contra la Huesca de puro trámite. Es decir, no tiene nivel para jugar en Real Madrid. Bueno, a lo mejor no tiene nivel para ser portero en la final de la Champions. No, eso es otro debate. Pero para jugar un partido contra el Huesca... Bueno, vamos, ¿dónde está el problema? Keylor Navas habiendo jugado contra Costa Rivas. Pero es que no estamos hablando de que tenga nivel, no. Estamos hablando de que si el Real Madrid o sea, tenía que haber jugado o no. Y si no, es un juego más de la plantilla, porque no va a jugar. El relacionamiento de Zidane es correcto, ¿sabes? Es decir, que lo está cansado, y tú está lesionado, pues juega un equipo de jugado. Pero si para algo está, está para algo, está para jugar. Vamos a ver una cosa. Yo me pongo, ahora pienso en Valverde, por ejemplo. Se me lesiona Ter Stegen. O si le lesiona Zilesien. ¿Jugará con Iñaki Peña, de verdad? Así que hay que no esté ahí, que no esté ahí, ese portero titular. No, no, pero es que estés jugando. Es que estás jugando a otra tesitura. No metes el nombre Zidane. Yo en este caso creo que el nombre Zidane influye y que encima alimenta un debate morboso, que creo que se equivoca poniéndolo ayer. Vale, entonces, el chaval por apellarse a Zidane nunca va a tener a Policía. Exactamente, entonces nunca puede jugar en el Madrid, porque se apellera a Zidane y no puede jugar. Creo que tiene que demostrar poco a poco en el Castilla, en el Castilla no lo demostró, en el Castilla no lo demostró. ¿Cuántas veces le debemos entrenar a nosotros? Escucha, no se entrenarán. ¿Tú estás viendo a Lukasián con el Castilla este año? No, es que este año no ha jugado, escucha, cuando ha jugado se salvó. Vamos, es el mejor. Lo que no puede ser es matar a un chaval, porque se apellida a Zidane y no llamarle. Simplemente jugar un partido. Si ya le pone el Mestalla, yo diré, oye tío, un partido contra el último y sin tener opción de nada. Y aparte, que Zidane el día que llega dice, voy a utilizar a todos. Ya está. Pero estamos hablando del Huesca, o sea, no me vale que hablar de los partidos. Claro. Estamos hablando del Huesca, el último, perfecto. Porque juega con el tercero. Ese es uno de los motivos por el que Lukasián juega. Y aparte, creo que entramos en un terreno un poco embarrado si empezamos a comparar a Lukasián con los otros porteros del Madrid. Es que dice, tiene nivel, ¿no? Evidentemente no tiene el nivel de Luke Courtois o de Keylor, nada. Pero Kiko Casillas a lo mejor tampoco lo tenía y cuando le ponía a Zidane no se montaba esta locura. Zidane ha puesto a Kiko Casillas a jugar partidos que eran de menor importancia, que a lo mejor tenían menor trascendencia. Ahora, si estuviéramos hablando de otro partido con otro tipo de connotaciones, pues vale, pero ¿dónde está el problema? Que juega dice Zidane. Da igual que se elijo de Zidane. Es verdad que da igual. Venga, voy a pensar que da igual que se apelle de Zidane. Da igual que se apelle de Zidane. Pero, ¿tiene el nivel para jugar en el Real Madrid? Me lo estás comparando con Kiko Casillas. Que no lo estamos comparando. Que Kiko Casillas era el segundo portero. Pero Lukasián es el tercer portero. Claro. A día de hoy, Lukasián es bastante mejor para mí que Kiko Casillas. Vale, pues para mí no. Bastante mejor. Y a Kiko Casillas se lo han dado bastante soportivo. Es un problema de apreciación futbolística que yo tengo diferente a la vuestra y ya está. Escucha, que no es una cuestión de apreciación, que es una cuestión de que lleva al niño. Estamos debatiendo si el apellido Zidane es una lastra para este chaval. Eso es otro día. Si tiene el nivel o no, lo haremos otro momento. Pero la realidad es que este chico forma parte de la primera partida del Real Madrid, ¿correcto? ¿Cuál es el problema? Que no juegue. Vale, pongamos que Lukasián tiene esa clase de la que habláis. No, clase no. Vamos a ver. No, la calidad, la calidad. Lo voy a volver a repetir que creo que no me has entendido. Sí, lo he entendido. No, lo has entendido porque has hablado de clase. Yo no he hablado de clase. Hazme caso, que te lo voy a volver a repetir. No, te lo voy a repetir que creo que no me escucha. Escúchalo, en serio. Que no estoy hablando de la calidad que tenga o la que deje. Estoy hablando de que forma parte de la primera plantilla del Real Madrid. ¿Es correcto? ¿Cuál es el problema de que juegue? Bueno, si no tiene la calidad suficiente para jugar al Madrid, no juegue. Pero si está en el Madrid, que ya está en el Madrid. La tiene para jugar, la tiene para jugar. Sí, para mí es una lastra el apellido. Está haciendo un ejercicio de demagogia barata, Miguel. De verdad, es muy heavy lo que está haciendo. Nadie ha dicho que tenga clase mundial. Nadie ha dicho que tenga que ser el próximo mejor portero del mundo. Simplemente estamos diciendo que hay que valorar una serie de circunstancias. Una oportunidad. Chaval, una, con Courtois lesionado y con Keylor que viene reventado de recorrerse el mundo entero. Una oportunidad en el Bernabéu con la liga perdida contra el último. Edu. Contra el último, el trofeo Bernabéu. El trofeo Bernabéu. El trofeo Bernabéu, ya está. Edu, ahora mismo el Castilla tiene dos porteros mejores que Luca Ciudadano. ¿Y qué? Con Belman y Mojarram. Muchísimos mejores con mucho más talento. ¿Pero qué tiene que decir? Escucha. ¿Es el Real Madrid? Es lo que dijo Alessandro Ayer. Que el Madrid juega a los 10. Pero van los mejores. Marcos, ya no estamos debatiendo si se debió jugar ayer. Estamos debatiendo si tiene calidad para jugar ayer. ¿Tiene calidad para estar en el torre? Es otro debate. Si tiene calidad para estar en la plantilla o no lo tiene. Eso es otro debate. Si el debate es el apellido, claramente influye porque estamos haciendo esta mesa de redacción. ¿Ya está? Ya está. Porque mucha gente pensáis que juega por el apellido. Claro. Si no, no habría debate. Yo opino que veáis mal. Escucháis a Marcos. Marcos os está diciendo que hay dos jugadores mejor que él en el Castilla. Para él. Para él y para muchísima gente. ¿Para Zidane entrenador del Real Madrid? A lo mejor no. Bueno, bueno. ¿Erenador del Real Madrid o padre de Luka Ciudadano? No, entrenador del Real Madrid. No. Vale, muy bien. Entrenador del Real Madrid. El padre de Luka Ciudadano. Y como sean las dos variantes, no a la caso de eso. Nosotros somos periodistas de un programa. Ni pintamos ni pintamos ni cortamos. Hay que mandar un mensaje a los dos a Luka Ciudadano para decirle que tiene que irse del Madrid porque si está su padre no va a jugar nunca. Es correcto. Que entrene más y que sea mejor portero. El único mensaje. Mi pregunta es ¿cuántos partidos hay visto de Luka Ciudadano en esta temporada? ¿Ustedes saberlo? ¿Cuántos partidos hay visto en vuestra vida de Luka Ciudadano? Yo he visto bastantes. He visto bastantes. He visto más de tres. No hagas esas cosas porque eres muy malo. Lo pide cada de YouTube. Chiringuito inside. Dame a like. Volvemos otro día. Fuera, fuera, fuera.